Bueno, lo que se ve aquí de lejos, qué bellísimo se ve, por Dios. Qué bellísimo se ve, se ve espectacular. A ver qué hay por aquí, si hay algo. Me da miedo meter dedo, que hay una serpiente o algo por ahí durmiendo. A ver. Dios, lo que hay aquí. Pero bueno, qué es esto. Qué es esto. Hay otro ahí, mira. No, espera un segundo. No, no es boleto. Me cago en la madre, me había emocionado y todo. Me había emocionado y todo. Pensé que era uno de estos. Que por cierto... Está... A ver, que lo saque. Está algo amarillo, me cago en todo. Qué bonito es, eh. Qué bonito es. A ver esto, esto creo que es... Ah, no. Espera un segundo. Ah, no. Pero si lo que pasa es que está podrido, me cago en todo. Uy, me entró algo noco. Joder, qué grande, pero creo que está podrido, me cago. Muy tarde, me he dado cuenta. Yo sé que venimos casi todos los días. Mira. Mira cómo está. Mira. A ver si logro sacarlo de ahí. Por favor, que no haya nada abajo, por favor. Dios mío. Mira qué bicharraco. Mira qué animal. Pero está podrido, me cago. Qué buena, tío. Ay, me rajo. Mira. Oye. G الإ. Oye. 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 Oye.